Se nos viene también el Festival Alemán Morelense. ¿Cómo Alemán Morelense? Pues así le llamaron. Festival Alemán Morelense de Cerveza Artesanal Oktoberfest 2023. La Secretaría del Desarrollo Económico y del Trabajo anunció Oktoberfest Morelos 2023, organizado en la colaboración de la Asociación de Cerveceros de Morelos, ACERMOR, y el evento se realizará los días 30 de septiembre y 1 de octubre en el Rancho Cuernavaca, ubicado en el callejón del Arrastradero Número 1, Ocotepec, a partir de las 10 de la mañana. Los boletos se podrán adquirir en la taquilla del lugar y lo recaudado será donado a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, conocida como la UAM. Perfecto, pues ahí está la invitación al Oktoberfest. De una vez tomen nota, va a ser el 30 de septiembre y también el día 1 de octubre. Así es que son dos días consecutivos. Se va a poner bueno, ¿eh? Recuerde usted, o sea, que si uno consume la cerveza con moderación, no pasa nada. El problema es a veces el abuso, el exceso. Así es que podrá probar. Por lo que están diciendo, Astrid, que son cervezas artesanales, por lo tanto, pues encontrará cervezas de muchos sabores, de muchos distintos procesos de elaboración. Así es que vaya con la intención de conocer más cervezas, disfrutarla, aprovechar una cerveza bien fría, siempre se aprecia. Hay que decir que la cerveza existe desde hace como, pues más de 3 mil años, ¿eh? Desde que la descubrieron se ha consumido y es una bebida, la bebida, de las bebidas más consumidas en todo el planeta, la cerveza. Así es que no se asuste, esto es normal, en todo el mundo se bebe cerveza y en este Oktoberfest habrá cerveza artesanal. No lo olvide, por su parte, el director general del Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo, Juan Diego Pons, dijo que le van a meter nada más, nada más, dos millones de pesos para este festival. ¡Ah, caray! Mucho, ¿no? Se me hace mucho, pero bueno, ya sabe. Algo de caridad para la UAM también. Esperemos que efectivamente. Esperemos que efectivamente. Esperemos que efectivamente.